Hola, bienvenido a Jugando con Fuego. Hoy vamos a hacer carne con tomate. Para nuestra receta vamos a necesitar magro de cerdo, tomate natural triturado, cebolla, puerro, ajo, pimienta molida, vino blanco, caldo de carne, tomate concentrado, sal y aceite de oliva virgen extra. Y ahora que ya sabemos todos los ingredientes podemos comenzar con la elaboración. Para empezar vamos a limpiar tres dientes de ajo. Lo haremos como hacemos siempre, le quitamos la piel y una vez los tengamos limpios los vamos a laminar muy finamente. Una vez los tengamos laminados los reservamos para después. A continuación vamos a limpiar y a cortar una cebolla pequeña. Le retiramos la piel, vamos a cortarla por la mitad, estas mitades las cortaremos transversalmente y después las cortaremos en brunoise muy fina. Cuando la tengamos cortada también la guardaremos. Por último vamos a cortar un puerro. Vamos a limpiarlo al igual que hicimos con la cebolla y con el ajo. Y una vez lo tengamos limpio vamos a darle un corte a la mitad y estas mitades a su vez las cortaremos en cuartos. Y para finalizar también lo cortaremos en brunoise muy fina. Y ahora si lo tenemos todo listo para empezar a hacer nuestro guiso de hoy. En una cacerola amplia vamos a poner 30 ml de aceite de oliva virgen extra. Vamos a esperar a que se caliente y vamos a añadir el ajo laminado que teníamos cortado de antes. Lo vamos a rehogar un poco hasta que coja un poco de color. Y una vez estén dorados vamos a agregar unos 800 gramos de tacos de magro de cerdo. Vamos a añadir también una pizca de sal a la carne. Un poco de pimienta negra recién molida. Y un par de hojitas de laurel. Y ahora poco a poco y a fuego lento vamos a ir marcando nuestra carne y cuando empiece a cambiar de color vamos a añadir la cebolla cortada, el puerro picado que también tenemos preparado de antes y vamos a rehogarlo todo junto durante por lo menos dos o tres minutos. Una vez pase este tiempo y observemos que la cebolla y el puerro ya se han aflojado vamos a añadir 250 ml de vino blanco. Dejaremos que hierva durante un par de minutos más para que pierda el alcohol y vamos a añadir 700 ml de caldo de carne, unos 700 gramos de tomate natural triturado, 60 gramos de concentrado de tomate y una pizca al gusto de pimienta negra recién molida. Vamos a removerlo todo para que se mezclen bien todos los ingredientes y vamos a dejarlo cocinar al menos 20 o 25 minutos a fuego muy lento con la cacerola tapada. Hoy en nuestra pizarra de sugerencias os propongo que podemos utilizar otros tipos de carne como ternera o bollo, variando el tiempo de cocción en el tomate de cada una. Bueno pues ya han pasado 25 minutos y aquí está nuestra receta de hoy, un clásico de la cocina española que no podía faltar en el canal y ya sabéis lo que siempre os digo, dadle a like si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho y dejadme comentarios si tenéis alguna duda. Muchas gracias, adiós.